Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal Los Eta Producciones que se observa en cualquier parte del mundo y muchas gracias por suscribirse, ahí precisamente en el botón rojo, suscripciones. Con cariño le saluda Otoniel Zapata y en esta oportunidad nos encontramos con un gran amigo, un gran talento de la trova paisa, de la trova colombiana que es tan admirada en todo el mundo y ni se diga que para el 20 de julio en los Estados Unidos sí que se escucha no solamente la trova sino toda la música nuestra, el vallenato, la salsa y bueno toda nuestra música colombiana. Es un placer, que gusto saludar a Juan Carlos Sánchez Langaruto, amigo personal que ya ha estado, está en nuestras redes, está aquí en el canal de Youtube pero no ha estado oportunidad con una entrevista de sombrero tú y yo. Aquí estamos, él sabe trovar y bueno yo no sé nada de eso pero admiro mucho el talento de Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo bien especial. Bueno Tico, siempre lo hago, el saludo primero para el Todopoderoso que me da otra oportunidad más y más con vos que sos un amigo del alma, pues no, feliz de estar en tus estudios y con esto tan bonito que haces que es el periodismo que les llega a tanta gente y que le da digamos que esa publicidad, porque eso también es publicidad y el valor a los artistas que entrevistas. Muy bien, ¿de qué parte se dejó Juan Carlos Langaruto? Bueno yo nací en el barrio San Joaquín en Manizales y luego crecí en el barrio Campoamor y ya cuando me casé me fui a ir con mi esposa al barrio La Enea en mi Manizales del alma, ya me separé pero pues tengo una relación tanto con ella como con mis hijos pero barrio querido, el barrio Campoamor de muchos recuerdos donde viven actualmente mis padres. Muy bien, ¿cuántos hijos dejó en Manizales? Bueno yo me casé con una hermosa mujer, Lina Clemencia, fuimos novios 3 años, vivimos 15 años de casados, hoy por hoy somos unos excelentes amigos, no pudimos como cualquier pareja llegar a un acuerdo digamos de alargue del matrimonio como debería ser, pero tuvimos 3 hermosos hijos, Juan Camilo ya tiene 25 años, Santiago 23 y Sergio 19, los 3 son niños maravillosos, yo les digo niños. El mayor es psicólogo, Santiago es un aventurero, ha estado en varios países, ese fue como el loco de la familia y Sergio también está estudiando psicología. Con el tiempo me separé, tuve otra relación con una tolimense y tengo otro niñito que se llama Juan Sebastián, no puede tener la niña, otro niña. Entonces en total ¿cuántos son? Son 4 hijos, 3 varones de la primera señora y el chiquito que tiene 7 años y actualmente vive en Fresno, Tolima. Bueno bendito, si a Dios, Dios se los conserve. Bueno, esto de la trova, ¿nacen ustedes por medio de sus padres, de sus abuelos, de tíos, de amigos, de parientes? ¿Cómo es? Bueno, alguna vez tú me preguntaste, Juan, eso de la trova es complicado, ¿no? Eso tiene un truco, tiene una magia, que yo siempre lo he dicho, que uno nace con el don. El arraigo antioqueño que traigo yo de mi abuelo de Sonzón y de mi abuela de Titiribí y de los abuelos también de Manizales, eso también tiene su historia. Mi abuelo trovaba, pero él nunca vivió la trova, él nunca fue a un evento que le pagaran. Él era un arriero y trovaba en las fondas camineras y en sus recorridos, pero él trovaba paisa, ya la trova ha trascendido, hoy en día hay universidad de trova, hay escuela de trova, y digamos que yo estoy en la mitad. Cuando yo quise ser trovador, pues fue muy empíricamente, pero la trova estoy convencido que Dios le da el don a la persona. Bueno, perfecto, pero entonces, ¿usted desde pequeño o ya en la adolescencia, cómo toma ya el juicio para adentrarse en la trova? ¿Y qué estudios hace? Bueno, no, yo siempre he sido un, digamos, autodidacta, yo no tengo la gran carrera, tuve una carrera intermedia, hice bachillerato, pues lo normal, pero desde muy niño trabajo, porque mi familia, pues una familia humilde, mi papá respondía, pero uno empieza a crecer y uno empieza como a ayudarle a la casa, a la mamá. Y yo vi que, lógicamente, mi papá me decía, vos trovas desde chiquito, yo ni sabía que en las fiestas yo de siete, ocho añitas, hacía versos, pero pues no era pulido. Y ya con el tiempo me fui metiendo en los festivales, he sido muy autodidacta de, lógicamente, de investigar, de estudiar, pero ya hoy en día hay YouTube, hay muchas vainas. Me tocó la época dura de la trova, hoy felicito a los grandes trovadores que ya tienen técnica, pero la trova yo creo que es muy arraigada, es al pasado, como a las tradiciones de los paisas. Perfecto. Bueno, ¿de quiénes aprendió, o de quiénes ha aprendido en el camino, y quién ha sido, pues, el gran tutor suyo sin antes conocerlo, y después que tuvo la oportunidad de estrechar su mano? Claro que sí, el primero que, con el que yo trova así que hice pareja, fue un primo mío, Burbujas, al cual recuerdo mucho, pero él no siguió con eso, mi segundo, digamos, compañero fue Zurriago, John Jairo Pineda de Manizales, pero era así, por raticos, como dos meses con uno, tres meses con el otro, después fue con Carlos Andrés Alarcón, el mariscal, excelente trovador de Manizales, rey nacional, pero digamos que ya después cuando llegó Rubén Darío Marín Remolino, con él duré diez años. Ahorita mi actual compañero es Julián Alberto Cartona Cucaracho, y completé doce años. Yo llevo veintipiola de años trovando, pero siempre trabajé en empresas, y los días de mano me rebuscaba con la trova, pero hace doce años vivo totalmente de la trova. Hablando de empresas, y ya le voy a preguntar por otra cosa, de los apodos, de los eutónimos, que ustedes se ponen chapas, chapas le decimos aquí en Colombia, a los apodos, a los eutónimos, son bastante particulares. Usted trabajó en Cali, ¿no? Me contaba al otro día, extra micrófonos, ahí donde Juli, para donde Juli, que a propósito le enviamos un saludo bien cariñoso, y apenas pase todo esto de la pandemia, queriendo Dios, allá estaremos saludándole naturalmente, y bueno, saludando también a otros amigos que hace rato no vemos. ¿En qué lugares trabajó en Cali? ¿Y cómo fue esa experiencia por el Valle del Cauca? Bueno, yo trabajé en una empresa que se llama Bellota Colombia, fui vendedor de grandes empresas, la primera grande fue Coca-Cola, me formé como vendedor en el eje cafetero, después fue la British Tobacco American, que era de cigarrillos, en esa duré muy poco, porque no he sido amante del cigarrillo, y entonces no me sentía como bien vendiendo vicio, y olí a tabaco todo el día. Exactamente, y después pasé a vender a Bellota Colombia, que es una multinacional de herramientas, y digamos que ahí fue donde yo, tanto trovador como vendedor, pues desarrollé esas dos habilidades, entonces fui vendedor muchos años. Pero ya cuando se puso dura la vaina y salí de Bellota, ahí fue cuando la necesidad de conseguir, pues la plata, el dinero, pues decido lanzarme como trovador, y ha sido Julián Alberto Cardona Bucaracho que me ha acompañado ya en 12 años, que vos estuviste en la fiesta ahorita en noviembre pasado. Ha estado en 12, en la de los 10 años y en la de los 12. Cuando estuvo en estas empresas, ¿lo tomaban para hacer las presentaciones de fin de año y estas cosas? ¿Y qué anécdota nos puede contar? Bueno, en las empresas yo trabajaba de lunes a viernes casi siempre, o sábado hasta el mediodía, y siempre los viernes en la noche o los sábados me contrataban. En esa época era con remolino, más que todo, pero alguna vez alguien me dijo, Juan, vos que sos vendedor, ¿por qué no te vendés tú mismo? Vende lo que vos haces, que es la trova. Y ahí es donde yo me cambio el chip y le propongo a Cucarachos, yo le digo, papi, vamos de la trova, pero hagamos un dúo bien chévere, vamos a luchar por aportarle al folclor, por hacer reír a la gente que para eso nacimos, porque la trova también nos nace el corazón, llegarle a la gente. Mucha gente, que es por la plata, claro, todos necesitamos dinero, pero yo lo hago con mucho amor, porque cuando uno hace lo que le gusta, pues las cosas le llegan más ligero. Es muy cierto, y antes de que se me olvide, ¿de dónde nacen esos seudónimos tan particulares, esos apodos que ustedes se ponen? Porque yo creo que todos lo tienen, no hay un solo trovador que no tenga un apodo. No, hay varios trovadores que no tienen apodo, por ejemplo, Juan José es Juan José, Juan Pablo, Rey Nacional de la Trova de Medellín es Juan Pablo, hay varios, pero digamos que es un 5%, un 3%, de resto todos tenemos una chapa, un mote, apodo, alias, como lo quieran llamar, a mí me decían tato de pequeñito, y ese apodo como que no era muy sonoro, pero cuando me presenté en el primer festival regional de la Trova de Manizales, el mismo que me escribió me dijo, hombre, ese apodo no te combina, no sé, ponete otro. Yo llamé a mi mamá en esa ocasión, porque mi madre siempre ha sido muy alegre, yo, mamá, no sé, que ese apodo no sirve, me dijo, diga que langaruto, yo ni sabía qué significaba langaruto, y langaruto, pues para los que no saben, es como, el perro es un langaruto, que usted está muy langaruto, es como muy delgado, porque yo era muy delgadito, pero años atrás, ya ahorita, pues los años, y ya soy más, digamos, gordito, digámoslo así, o acuerpadito, pero sin embargo el langaruto se quedó y llevo ya 25 años con él. No, y que cuando uno está pequeño, recuerda, en el valle le decían a uno, allá abajo es el langarutico. Exactamente, exactamente, entonces, que viruta, que cucaracho, también, por ejemplo, el apodo de cucaracho es porque otro muchacho lo puso así, tantos, el fraile, cemento, la ardilla, que es una trovadora, la cafetera, los marinillos, gelatina y minisicui, leo cuervo, por decir algo, loquillo, el grupo salpicón tan famoso también, comino, chócolo, todos tenemos un apodo, pero yo creo que la fama de unos es porque, pues han incursionado en la televisión y en la radio y usted como periodista que es de cadena prestigiosa, pues usted sabe que la trova se metió hace mucho tiempo con los marinillos y se quedó para siempre. Muy bien, ya regresamos con Langaruto, con Juan Carlos Sánchez aquí en el canal OZ Producciones y nos despedimos de esta primera parte con trovas, por supuesto, es más, debimos comenzar por trova, deben estar los suscriptores ya diciendo, bueno, que trova, que trova el Langaruto, por favor. Yo quiero hacerle una trova a un amigo que es muy fiel, un periodista berraco y él se llama Otoniel y sepa que yo lo quiero y es rápido como un rally y es un hincha furibundo de la América de Cali. Juan Carlos Sánchez Langaruto con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Ya regresamos.